Los españoles están llamados a elegir a 61 europarlamentarios en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En los anteriores comicios de 2019 fueron dos menos 59 los diputados en juego para nuestro país. Los resultados de esta cita con las urnas que se celebró el 26 de mayo dieron la victoria al PSOE tanto a nivel nacional como en Algeciras. En el municipio los socialistas consiguieron 14.653 votos que representaban un 33,93% del total. La siguiente candidatura más votada fue la del Partido Popular que obtuvo 10.149 apoyos, un 23,5%. La lista de Ciudadanos se hizo con 6.318 votos, seguida de Vox con 5.318 y Podemos con 3.915. En cuanto a los datos en el conjunto de España, el PSOE también se hizo con la mayoría de los votos con un 32,84% que le dieron 21 escaños. 13 fueron para el PP con un 20,13% de los votos. La representación española en el arco parlamentario se completó con siete parlamentarios de Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Anticapitalistas que sumaron seis. Vox aportó cuatro representantes, tres de la coalición, ahora repúblicas y Junts que obtuvo tres diputados. En este caso, en ámbito nacional, la participación fue mayor que en Algeciras y llegó al 64,3%.